¿Cuál es el contexto de la reunión que hemos celebrado y del conviene que vamos a firmar? Entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y CIDETEC, ICA4. En principio, el objetivo sería regular una relación ya de muchos años en un contexto en el que el centro está realizando una apuesta muy potente. Y yo creo que, al final, desde el punto de vista del almacenamiento de la energía, de la movilidad sostenible, Guipúzcoa tiene un potencial muy importante. Y vamos a tener dos hitos este año, dos edificios inaugurados que van a marcar esa apuesta y ese potencial que tiene. Uno sería el de una fabricación industrial ya en la planta de Auna, que inaugurará dentro de poco tiempo Irizar. Y luego, el propio CIDETEC va a inaugurar, decías que hacia el mes de julio, por ahí aproximadamente, su nuevo edificio con cuatro mil y pico metros cuadrados, que, al final, desde el punto de vista del centro, supone una apuesta estratégica de primer orden. La Diputación Foral de Guipúzcoa lo que quiere es acompañar al centro en esa apuesta y lo quisiera englobar esa apuesta en un contexto más general. En Guipúzcoa, sabiendo que tenemos ese talento acumulado, esa capacidad, pensamos que, en el contexto de la estrategia RIS-3, que abandena en Euskadi el gobierno vasco, pero que tiene un apoyo interinstitucional, al final un componente de apuesta interinstitucional muy importante, pensamos que, en el ámbito de la energía, que es uno de los tres ámbitos de especialización inteligente, Guipúzcoa tiene un potencial de primer orden. Y nosotros pretendemos establecer una estrategia territorial que aúne a unos 40 agentes, entre empresas, centros tecnológicos y otro tipo de instituciones, relacionados con lo que sería Smart Mobility, movilidad inteligente, almacenamiento de energía, movilidad sostenible. Ese ámbito, en Guipúzcoa, va a requerir de una estrategia para que el conjunto de agentes establezcan una colaboración. Hace relativamente poco tuvimos aquí a la responsable de BINNOVA, el Centro de Innovación de Suecia, y el aspecto de la colaboración era una de las claves que ella apuntaba como fundamental escala al futuro. Y nosotros pretendemos establecer una estrategia de colaboración de todos los agentes en el ámbito que acabo de citar. Y el convenio que vamos a suscribir, no sé si en este momento, o por lo menos presentamos hoy, tiene sentido en ese contexto más general. Este es uno de los hitos más importantes y vendrán más hitos en los próximos tiempos. Y el sentido va a ser precisamente en el de dar fuerza a esa estrategia del territorio, como decía, en el contexto de la especialización inteligente. Y eso sería un poco mi enfoque. Ni que igual piskate baita ere, Euskera aipatzeko, labur-labur, grabatzen aigelako, Nere partete bintzetezaan, gipuzkoak une honetan, batipat, energia metatzean, eta mugikortasun inteligente smart mobility arlo horretan, apustu sendoa eta itxeko aukera aukela. Eta guk garbi daukagu, erakunde publikoak kolaboratu inbarduela eragile guztiekin, zentu teknologikoak, enpresak, geniatzoko erakunde guztiekin, egin barra daukagula esportzu bat, elkarrekin. Guk uste dugu, smart mobility eta energia metatzea arlo horretan, gipuzkoan berrogi bat eragile daudela, eta guztien arteko, elkarlan bat sustatzeko estrategia bat, estrategia ambiziosu bat aurrela teratzeko asmoa aukagu. Gaur sinatuko dugu nitzarmenonek, zentzu hori dauka. Oinarri bat ezartzea, baina urratxe bada, eta barriak etoriko dira etorkizunean. Gure partatibentzat, elburu nagusia izango litzateke, gipuzkoa arlo horretan referentzi nagusi bat ezatea Europa eta mundu maian. Eta guzti dugu, zenbait arlo tan, especializatu bat adukagu, biztanda, danen ezingo dugu izan, baina zenbait arlo tan, gipuzkoak talentu hori eta almen hori bat adukala. Ion, eza seria un poco la introduzión. A partir de ahí, Iwan Javier, du, dereazko, maz kontekstua. Si. Ne, dai? Bueno, eskereka eskomarik. Bueno, quizás, pues comenzando, pues, por hablar un poco desde el punto de vista tecnológico, y como Markel Olano ha introducido, a ver, hoy en día, la energía, pues, es una de las palabras o de los aspectos de la tecnología o de la industria, pues, de los que más hablamos, en temas de sostenibilidad, temas medioambientales, temas de coste, lo de coste, que prácticamente lo estamos diciendo, pues, a tiempo real estos días, ¿no? Y de ahí que conceptos como la movilidad eléctrica, el vehículo eléctrico, las fuentes renovables, las redes inteligentes, pues, estén, como digo, en el día a día, e incluso, pues, a nivel de opinión social. Dentro de todo ello, el almacenamiento de energía o lo que habitualmente se conocen como baterías, si lo llamamos así, pues, constituyen un aspecto esencial, un aspecto core, en el sentido de que no debemos olvidar que, al hablar de movilidad eléctrica, de un vehículo eléctrico, el corazón del mismo, lo constituyen las baterías, o estas mismas baterías son la clave, pues, de la regulación y tal, de las redes inteligentes o en la acumulación de los excedentes que se generan cuando se utilizan fuentes renovables como la eólica, etcétera. Como también se ha introducido, pues, Cietec es un agente tecnológico que viene trabajando desde hace más de 20 años en el desarrollo de baterías en toda la cadena de valor, desde los materiales hasta la ingeniería de producto, de producto final, se comentaba, de la planta en Aduna, que va a inaugurar efectivamente Irizar. Cietec viene trabajando con Irizar desde hace unos años en el desarrollo de las baterías que van a llevar los autobuses que se van a fabricar en esta planta. Y, bueno, pues, en este momento somos uno de los centros referentes en Europa, pero estamos seguros de que debemos de hacer una apuesta mayor para favorecer efectivamente que el tejido industrial de Guipúzcoa, que parte o que empieza de un punto de partida muy favorable dentro de todo este mundo, pues pueda subirse al carro y pueda ser un referente a nivel europeo, a nivel mundial. De ahí que vayamos a hacer una inversión global del orden de los doce, estamos acometiendo una inversión del orden de doce millones de euros para incrementar nuestras capacidades tecnológicas y de recursos humanos en nuestras tres áreas de conocimiento, pero muy especialmente en la del almacenamiento de energía. Y con respecto al convenio, efectivamente, firmado con Diputación, pues no podemos, por menos que, agradecer a Diputación el mismo, primero por la apuesta estratégica que abordan en relación a un campo, como digo, tan importante ahora y que lo va a ser en el futuro, como es el mundo de la movilidad sostenible y de la sostenibilidad en general, hablando desde el punto de vista energético, para Cieltec va a ser muy importante, pero lo más importante es porque esta estrategia, este apoyo en general, creemos que puede o que debe y que va a repercutir y a generar grandes oportunidades, inversiones, etcétera, en el tejido productivo de Euskadi y particularmente de Guipúzcoa. De hecho, el objetivo en las conversaciones que hemos mantenido, que nos hemos marcado, es que Guipúzcoa aparezca en el mapa de las regiones más avanzadas de Europa en términos de movilidad sostenible y en términos de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental en general. Ese es el objetivo que se ha marcado Diputación y nosotros vamos a tratar de colaborar para que eso sea así. Es que Ricasco y... Simplemente subrayar lo que has dicho de un modo concatenado, pero lo dividiría en tres partes fundamentales. El convenio tiene tres contenidos. El primero sería la financiación y la colaboración para la investigación en cuestiones relacionadas con el almacenamiento de la energía, por lo tanto, investigación. El segundo apartado sería la transferencia de esa investigación al ámbito económico-industrial, que es una de las cosas que se ha apuntado que para nosotros es absolutamente crítico. En la medida en que estamos asistiendo una transformación industrial, necesitamos que en estos sectores nuevos Gipúzcoa desarrolle un potencial muy importante que tiene. Y la tercera cuestión sería lo que también acabas de apuntar, que sería el posicionamiento de Gipúzcoa a nivel internacional. El convenio, por lo tanto, sería investigación, transferencia y posicionamiento a nivel internacional. Sí, va a haber una financiación al centro que supone 420.000 euros. Y como han comentado tanto el diputado general como el director general de CIDETEC, va enfocado a lo que es equipamiento, investigación, transferencia, generación de propiedad industrial, intelectual y, sobre todo, todo lo que es el enfoque para la generación de talento y la formación de nuevos perfiles que repercuta en lo que es la generación de spin-off de nuevas empresas relacionadas a este nuevo enfoque de especialización de las RIS3 en el ámbito del almacenamiento de energía y todo lo que es la economía referente a la movilidad eléctrica y tanto a la generación de empleo de calidad en este ámbito. Las verdades absolutas, la venida de Tesla España y tal. Bueno, a ver, estamos todos inmersos dentro de un caldo de cultivo, efectivamente, que es claro hacia el futuro de un cambio en el paradigma de la movilidad y del transporte en general. Estamos en una fase, efectivamente, de tecnológica, industrial y de posicionamiento. Como se ha hablado, pues el convenio y, al fin y al cabo, la actividad, la propia estrategia de diputación y el trabajo de CIDETEC desde hace años pues va focalizado en las tres vías y en lo que estamos trabajando. En el desarrollo de nuevos conceptos de baterías, en el trabajo con empresas importantes pues para generar riqueza y oportunidades y en esa labor de posicionamiento donde sí, como antes he mencionado y se ha recalcado, pues queremos, y eso lo tenemos muy claro, y creemos que Guipúzcoa puede ser un referente o aparecer, creo que con esas palabras lo he dicho, en el mapa de las regiones punteras en Europa en este campo. Lo tenemos, no voy a decir fácil, pero sí como una posibilidad real. Sí, yo creo que además sería más allá de la batería, ¿no? Estamos hablando de la movilidad sostenible, de la movilidad inteligente, Smart Mobility. Yo creo que al final se abre todo un campo en el que Guipúzcoa tiene una capacidad real de posicionamiento. de fabricación, de servicios anexos que hay dentro de estos, de este campo, efectivamente. Es un nuevo paradigma, como antes he comentado, dentro del mundo de la movilidad y del transporte, donde hay oportunidades en el mundo de los materiales, de la ingeniería, de la electrónica, de las TICs, por todas partes. Y aquí hay capacidades muy importantes y muy avanzadas en todos estos campos. Sería aprovechar para posicionar a Guipúzcoa en lo que podría ser como una especie de living lab y de pilotos y experimentarlo en lo que es el territorio, pero en todos los puntos de la cadena de valor. Decíamos de materiales, de puntos de recarga, de nuevas aplicaciones. Entonces, cada agente en su fase, en la cadena de valor, que pueda aprovechar todo este posicionamiento y el conocimiento que se está haciendo en la investigación para luego ya transferirlo y crear una nueva actividad económica en este sector. Hay que comprender el camino hacia llegar a tener el vehículo eléctrico, que sería la forma de dar solución a problemas que en el futuro se van a presentar de tipo medioambiental. En esa carrera, el eslabón tecnológico que aún falta por desarrollar es precisamente la batería. Es el eslabón más difícil en el que hay que avanzar más en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Si tuviésemos una batería que ahora mismo durase lo que dura un depósito de combustible y tuviésemos solucionado cómo recargar esa batería de una forma tan fácil como se recarga el depósito de gasolina, diríamos que ya lo tendríamos solucionado. Pero eso, por desgracia, aún no es una realidad. Y en eso, evidentemente, CIDETEC, que acumula ya una experiencia, es uno de los agentes, de los pocos agentes que a nivel mundial aún pueden decir que acumulan esa experiencia, que puede llegar a avanzar en ese camino. Esa es la oportunidad a la que nos enfrentamos. Quisiera resaltar una cuestión que te he dicho antes, pero que marca también la ambición con la que estábamos abordando esta cuestión. Es el hecho de que nosotros queremos que el conjunto del sector establezca ámbitos de colaboración para que seamos más ambiciosos, para abordar proyectos, si cabe, más ambiciosos. Yo creo que esa es una de las claves de todo esto. Y, evidentemente, necesitamos talento, necesitamos capacidad de investigación tecnológica y la gente relevante, yo diría que el más relevante en el territorio desde ese punto de vista es CIDETEC. Con lo cual, el convenio que suscribimos es crítico para la estrategia en su conjunto. Porque, si no, seguramente los árboles nos pueden impedir ver el bosque. La estrategia es la de que seamos, como territorio en ese aspecto, un referente a nivel europeo y mundial. Y para eso necesitamos colaborar. Porque cada uno, cada gente, por su parte, no tiene la dimensión y la capacidad para hacerlo en solitario. Yo creo que ese aspecto más intangible para mí es clave. Y lo tenemos que tangibilizar, hacer que es visible y efectivo. Pero, bueno, eso ya no sé si es muy noticiable, pero bueno. No sé si este convenio supone que se va a contratar más investigadores o profesionalistas. A ver, este convenio, por supuesto, participa o ayuda a la estrategia general que está de ampliación, vamos a decirlo, de masa crítica y de medios que CIDETEC está desarrollando. Y que, en el periodo 2016-2018, supone la incorporación de unos 50 nuevos investigadores en el centro. Eso es un proceso que está en marcha y, por supuesto, al que el convenio contribuye de forma importante. Está claro. En las distintas áreas, pero donde mayoritariamente en el almacenamiento de energía. Gracias. 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 Gracias.